Híjole, pues mire, ya de por sí que nos ha pegado muchísimo con las compras de los 500 dólares. Bueno, anteriormente si compraban los 500 dólares para arriba, pues había que pedirle todo lo que ahora exigen por cada operación. Lo cual son las nuevas reglas que ponen para el antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero ellos que se están llevando entre las patas pues a la población realmente. O bueno, las franjas fronterizas son diferentes, es diferente a lo que hay en Chihuahua o a cualquier otra ciudad del interior del país. O sea, las franjas fronterizas la vida es en dólares. Y eso no significa que toda la gente que de las fronteras posea terrorista narcotraficante o lavadólares, pues como quiere ahora sí que ya no nomás en los casos de cambio nos quieren tratar como narcos y lavadólares, sino a toda la población en general. Bueno, no sé si eso vaya contra la constitución, había que verlo con algún abogado a ver si no está violando la garantía que la constitución mexicana nos da. Mire, esas acciones ya no las habían avisado que las iban a sacar desde el año pasado, más bien casi desde el 2012. 2013 ya habían dicho, pero dijimos, pues nos vamos a esperar. Mientras que no sea nada oficial, pues no, pues ahora sí que no puede hacerlo nada. Pero ya nosotros ya no esperábamos los casos de cambio y bueno, claro que hacemos nuestra inconformidad por medio de Canaco y Canaco a su vez en Canaco. Pero pues no, 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 ni siquiera nos golpean a ver, no han surtido efecto, pero sí hemos puesto esa quiza. Digo, ahora el presidente de aquí de Canaco de Juárez, pues ya es, ya tiene, con Canaco es consejero precisamente de la zona norte para atender toda la problemática, pues de las franjas fronterizas, hablando más, Juárez, ya todas las franjas fronterizas. Y claro que muchas veces se ha puesto, porque no nomás ahora es pedirles molestarlos a ustedes, o sea, al público con esa identificación. Aparte nosotros, todos los reportes que presentamos nos están exigiendo, nos están exigiendo lo mismo que un banco, desde tener oficiales de cumplimiento, eso ya es desde el 2013, tenemos oficiales de cumplimiento. Pero ahora es oficial de cumplimiento, nunca más requisito ser profesionista, tenerlo hace tantos años de experiencia. Y de todas maneras, aunque nos tratan con las mismas regulaciones que tratan a una entidad financiera como los bancos, no nos dan las mismas, ahora sí que los mismos beneficios, no, las puras obligaciones. Pienso yo que no vamos a poder, sobre todo con los gastos administrativos que esto conlleva. Pienso que muchos negocios, pues yo creo que vamos y me incluyo, apenas hay que empezar a voltear a ver otros giros, porque en el giro de centros cambiarios la verdad es que, pues ya no es negocio. Yo tengo ya 20 años en este giro, y no es primer año, ahora 2014, primer año, que saco pérdida. Y pues enero pinta peor. Entonces, y con las más regulaciones que hay, digo, muchos casos de cambio vamos a cerrar, o nos vamos a ir a la ilegalidad una de dos. Porque parece ser que los que están en la ilegalidad, pues trabajan bien a gusto. Y yo pienso que sí, le digo, no por lo que tengamos que estar pidiendo de requisitos, porque en fin y al cabo, pues nosotros nada más cumpliríamos con lo que se nos ordena, y bueno, más que nada los gastos administrativos, que esto nos va a conllevar, o sea, las nuevas regulaciones que administrativamente nos pusieron a nosotros. Entonces, como les digo, tener que contratar oficiales de cumplimiento, tener derecho a una auditoría, que nos va a costar como 50 mil pesos al año, más aparte el derecho a la revisión, que son otros 20 mil, y una serie de gastos, ¿verdad?, más el sueldo de la oficina de cumplimiento, que es fácil, fácil, yo creo que van a arreglar los 100 años. Entonces, pues, y la gente, y lo mismo, ¿no?, la gente que mejor se va a venir, sobre todo en Juárez, la captación de dólares, es de la gente que trabaja en el paso, que viene y trabaja acá, y luego vaya y cambia sus 200, sus 500 dólares que ganan, entonces, pues, ellos ya mejor los van a cambiar aquí en el paso, ¿para qué tanto requisito en México? Entonces, claro que va a afectar, no va a haber captación de dólares la suficiente. Así es. Y lo mismo, la gente que venga al paso de compras, pues, acá, yo creo que más bien voy a abrir una casa de cambio en el paso, porque en Juárez ya no se va a poder, voy a investigar qué requisitos piden, porque así con esas regulaciones de tanto, o sea, ya es, para los centros cambiarios ya es un astigamiento, ya más bien así presionando para que se rojan. Y yo no sé entonces la gente donde va a comprar y vender dólares, porque, pues, los bancos no les venden, a menos que tengan una cuenta y va a ser abono a cuenta.